y que es la que posibilita que en un momento determinado a través de un canal masivo como youtube puedan haber varios participantes y la posibilidad de retroalimentación en el sitio de youtube nosotros esperamos que tengamos esa posibilidad de retroalimentación si no les voy a pedir por favor que recurran al facebook para que tengamos esa retroalimentación me está marcando alguien mas que ya entró también si estoy viendo que me está diciendo la compartición de pantalla no la estoy compartiendo porque ya estoy dentro de la transmisión y no me está respondiendo el mecanismo de compartir pantalla entonces espero que se pueda resolver esos gustantes si el mecanismo no me está permitido compartir la pantalla tengo cuatro espectadores deje ver si en todo caso yo puedo habilitar aquí el mecanismo para activar preguntas para que puedan ustedes emitir algún tipo de comentario bueno voy a comentar empezar a platicar no puedo compartir pantalla pero voy a empezar a platicar de que ha sido este curso y cuáles fueron las orientaciones que tuvimos en el curso también ya no recuerdo ya no me recuerdo exactamente tu nombre no me podrías recordar cuál es tu nombre aparte de del nombre que utilizas bien voy a empezar voy a empezar ya son las 12 con 6 minutos no tengo posibilidad de de compartir la pantalla estoy atuado un poco aquí en la compartición de pantalla pero quiero que me digan si me escuchan perfectamente hagan una señal de que me están escuchando creo que si me están escuchando ¿verdad? aquí ya está contestando está llegando ah es Carla Carla Chávez si es que la es Carla la que la que está en también conectada de las tres personas que están ahora conectadas bueno voy a voy a comentarles entonces tenemos tres 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 participantes voy a iniciar voy a iniciar con con la plática en qué consistió el curso y cuál fue el sentido de lo mismo les voy a pedir que en este lapso no hagan ustedes preguntas o si es posible si ya si ya están recibiendo en youtube directamente y ya tienen su cuenta de youtube ahí me pueden acumular las preguntas y yo voy a revisar después de que acabe de explicar voy a revisar las preguntas y voy a tratar de contestarlas en función de lo que me preguntan cuál fue el sentido de los dos cursos y por qué se relacionan el primero de ellos se llama competencias en innovación tecnológica para los aprendizajes y consiste en una inmersión a lo que es el mundo de la tecnología pero con un matiz muy especial o sea no se trata únicamente de ver herramientas incluso no vemos todas las herramientas posibles sino de ubicarnos en el mundo virtual con una identidad por eso el sentido del curso es que crearán un portal de identidad digital de entornos del conocimiento en el cual ustedes utilizarán una fuente de misión que los identificara ya en la red como estudiantes que se están formando en un área disciplinar específica este sentido de crear un portal que yo denomino PIDEC es con la intención de que todo lo que hagan ustedes en la universidad todo lo que hagan ustedes como estudiantes que se están formando sus mejores trabajos sus mejores lecturas sus mejores participaciones que tengan en diversos eventos relacionados con su formación se vayan acumulando como una especie de bitácora o de centro de acumulación digital de la información que va redondeando su identidad como gente que se está formando en el recinto les decía yo en un principio que la innovación no es el saber sobre un instrumento o sobre una herramienta tecnológica novedosa la innovación consiste en aplicarla como algo nuevo en un proceso en el cual nosotros estamos creando algo a través de él o transformando algo ustedes pueden tener la mejor herramienta del mundo el mejor gadget pero si no lo aplican, si no lo utilizan si no tienen un momento determinado una aplicación para cuatro cosas gestión del conocimiento, recreación del conocimiento creación del conocimiento y distribución social del conocimiento no están haciendo innovación están comprando el aparato más novedoso pero no están haciendo innovación en el campo educativo ese fue el sentido de dirigirlos hacia el PIDEC muchos de ustedes tienen la experiencia por la formación algunos están llevando carreras relacionadas con la informática algunos son estudiantes de computación administrativa otros son de informática otros de carreras inherentes a la misma otra por la misma voluntad que los guía para tratar de investigar de buscar formas de comunicarse a través de la red ya tienen experiencia que van generando de ubicar en la web 2.0 herramientas novedosas que están aplicando sus conocimientos todos ellos ya tienen la posibilidad de encontrar esos caminos y ahora lo único que hicimos fue concentrarlos en un portal que idealmente ojalá pudiera ser un portal permanente de ustedes o sea no se trató de generar una página web en la cual ustedes demostraron que hacía una página web por eso insistí mantengan su nombre por delante en la primera página del portal 2. mantengan su profesión el área disciplinaria en que se están formando y 3. digan claramente que es un PIDEC o sea es un portal de identidad digital de entornos del conocimiento no sé si a futuro esto les sirva a ustedes porque la naturaleza de muchos cursos es de que uno aprende cosas que después no practica es decir uno va a cursos se esmera por ir pasando los trabajos se esmera por acreditarlos por recibir el diploma pero finalmente el conocimiento queda en el vacío o sea uno pasa por muchas cosas que aprende en la universidad sin replicarlas o impactarlas en ninguna área de la realidad donde vivimos el sentido de este PIDEC en un mundo global es que ustedes a futuro tengan la oportunidad de ubicarse en el mundo global digital con la presencia de una página propia esta página propia puede ser abierta o puede ser restringida es decir no es necesario que ustedes la abran públicamente para que todo el mundo la vea sino puede estar abierta exclusivamente a aquellos usuarios que ustedes decidan poder accesar a su página pero porque es importante el PIDEC en el mundo del futuro en el mundo globalizado ustedes deberán tener una presencia un perfil profesional que no solamente sea de manera presencial sino de manera digital muchos de los sitios que fomentan ese tipo de actividades como Linkedin ese es el sentido de crear un espacio Linkedin el Linkedin lo que uno lo que uno genera es un espacio denominado biografía profesional en la cual uno se ofrece a los demás en función de lo que uno cree que son los perfiles de competencia profesional para ser amigos para buscar nuevos trabajos para mostrar las cosas que uno está haciendo entonces es otra forma de PIDEC también pero es una forma comercial yo lo que les traté de imbuir es de que fuera una forma personal y gratuita de que generaran su PIDEC como una especie de que empezara a crear su propio currículum a nivel global entonces ese fue el sentido de este curso el sentido fue que cualquier cosa que ustedes tuvieran de innovación, de herramientas nuevas que permitieran en un momento dado aplicarlas se concentraran en un lugar donde emitían ese conocimiento de ustedes mismos que se llama ese lugar portal de identidad digital de entornos del conocimiento hay muchísimos gadgets muchísimas herramientas muchísimos sitios en la web que no nos bastaría un solo curso para abordarlos todos constantemente cada semana cada mes están apareciendo nuevas versiones y nuevas herramientas lo que ustedes deben acostumbrarse a través de ese portal es ubicar qué herramientas les van a permitir comunicarse esta es una herramienta de comunicación las herramientas de comunicación pueden ser sincrónicas y asincrónicas las herramientas más rudimentales de comunicación en los ambientes tecnológicos son los correos las mensajerías y bueno, a partir de que utiliza uno otros niveles de codificación o sea de presentación de mensajes en diferentes formas semióticas de presentarlas o sea no únicamente con códigos escritos sino con códigos visuales y audiovisuales entonces va uno utilizando herramientas cada vez más complejas de comunicación que en el mundo digital nos permiten ir canalizando nuestras posibilidades de comunicarnos con los demás herramientas como esta que es la que estoy utilizando en estos momentos que es un sistema de videoconferencias combinado con YouTube te permite que tú cualquier actividad que tengas cualquier exposición que tengas cualquier diálogo que tengas con otros lo puedas grabar y tenerlo insertado en tu página web sé que algunos tuvieron dificultades en insertar los plugins de algunas herramientas o sea algunos no podían incrustar en Google Site no podían incrustar imágenes y bueno entonces es cuestión que ustedes decidan qué tipo de sitio o página web es más flexible para ese tipo de incrustaciones en este caso los que tuvieron la oportunidad de utilizar la herramienta de Wordpress que es un sitio de blogueo muy flexible y muy amplio en cuanto a posibilidades de incrustación pues si pudieron subir videos directamente entonces en ese sentido es cuestión que ustedes elijan qué tipo de sitio van a tener la oportunidad de convertirlo en un PIDIC les había yo comentado también que no únicamente son los blogs o los sitios web los que posibilitan la adquisición de un PIDIC también ustedes pueden crear un canal en YouTube esta emisión está siendo transmitida a través de un canal propio con nombre ustedes van a ver después la video grabación y se van a dar cuenta que uno puede generar sus propios canales con doble ventaja la primera ventaja es que uno tiene un canal por donde transmitir tanto cosas informales como formales tanto presentaciones electrónicas o videos propios como videos que no tienen nada que ver con la formación disciplinaria tienen que ver con cosas de entretenimiento cosas de cultura, cosas de cine cosas de música pero bueno esa es la posibilidad de tener un video propio un canal propio de video además YouTube les va a permitir a ustedes tener la posibilidad de comercializar su canal es decir en el mundo globalizado los canales como YouTube y otros más permiten lo que se llama monetarizar las transmisiones es decir en la medida que la gente prefiera su canal la gente que entre a su canal va a ser contabilizada con un mecanismo que se llama Ad AdSense que si ustedes lo habilitan va a permitir que ese sitio al ser comercializado por Ad AdSense o sea permitir que ustedes tengan comerciales o promocionales en su sitio o canal de YouTube en la medida que entre la gente y haga clicks en los canales le van a dar a ustedes una proporción monetaria de ganancia por la popularidad de su canal de televisión es otra forma de mantener un PIDEC o sea ustedes pueden tener la oportunidad de tener el canal propio el PIDEC propio a través de la cual transmitir muchísimas cosas a futuro cuando tengan oportunidad de trabajar ya sea de manera independiente como profesionales si son profesionales independientes su PIDEC podrá ser la vía para promocionar sus propias habilidades y competencias adquiridas en la formación profesional en la universidad así como en el campo laboral ese fue el sentido de este curso crean su PIDEC y empiezan a buscar que herramientas les van a posibilitar la incrustación de todo lo que ustedes están generando o adquiriendo conocimiento de su formación para ir moldeando su PIDEC con más y más información por eso insistí muchísimo la temática de su PIDEC va a ser lo que están aprendiendo en la universidad con dos sentidos primero, mostrar qué están aprendiendo y segundo, qué de lo que están aprendiendo lo están ustedes transformando de manera personal o sea ustedes también están creando conocimiento a través de ese ejercicio del aprendizaje de una profesión en la universidad les decía yo que había canales de video que pueden ustedes utilizar como PIDEC y también hay canales de radio por ahí no utilizaron ustedes pero les había dado la dirección de un canal denominado speaker.com ese canal denominado speaker.com era el que pueden utilizar también como una forma de presentación de ustedes mismos a través de la red digital pueden crear un canal en speaker.com en el cual se puede ver en un momento determinado la presencia de ustedes con su nombre y a través de la cual pueden manejar cosas auditivas también cosas de conocimiento también cosas de manera informal el otro sitio que no manejaron ustedes es la creación de foros virtuales a través de la red ustedes pueden crear foros virtuales a través de las comunidades virtuales hay dos bueno hay varios sitios que te permiten crear eso pero hay dos muy populares uno es youtube perdón uno es yahoo en el sitio que se denomina groups yahoo.com y el otro es google groups entonces ahí ustedes pueden por ejemplo a partir del próximo semestre en el curso que ustedes tengan si quieren tener un grupo de amigos o tener a todo el salón participando en los ejercicios ya ven ustedes que a veces las dificultades de conseguir los apuntes implica que si uno falta a una clase luego tiene que andar buscando con los compañeros de clase quien tiene el apunto de quebró el maestro en la última sesión si ustedes generan un sitio de comunidad virtual a través de google groups o de yahoo groups entonces van a tener la oportunidad de tener un concentrado que yo denomino informotecas que son las informotecas lugar de repositorio de todo lo que son los materiales de estudio de un curso y en el cual uno puede comunicarse entre varios y puede en un momento determinado tener un sitio privado con todo el salón de clases en el cual están compartiendo temarios apuntes, dudas, generando amistades incluso a través de la red virtual esos son algunos de los sitios que ustedes pueden utilizar como PIDIC y que esa fue la intención de generar hay otras formas de comunicación que no ensayamos por ejemplo, el manejar el iPhone o los smartphones yo les di mi dirección pero nadie se comunicó pero es una forma de comunicación también incluso también de hacer trabajos a través de internet para los que tengan la posibilidad de utilizarlos con un wifi ese fue el sentido de este curso uno pensaría bueno, ¿qué fue lo novedoso finalmente? lo novedoso y la innovación no consiste en presentar las herramientas más modernas sino el ubicar uno un sitio en el cual concentrar todas las herramientas posibles para hacer cuatro cosas en la universidad primero, gestionar conocimiento segundo, recrear conocimiento tercero, crear conocimiento y cuarto, distribuir socialmente el conocimiento en este último aspecto distribución social del conocimiento ustedes, algunos creo que se muestran un poquito angustiados porque les decía yo, los trabajos finales o a partir de la actividad número 6 yo no los quiero en plataforma a nosotros no nos sirve hacer trabajos encerrados enlatados yo quiero que sus trabajos sean manejados a través de las redes sociales quiero que muestren que es lo que están haciendo esa es la mejor manera de evaluarse socialmente o sea, no se trata de que uno haga tareas para el profesor o para nosotros mismos y que ahí termine el curso sino mostrar a través de una red social lo que estamos haciendo a partir de hoy, muchos de los trabajos están siendo publicados en las redes sociales como ejemplo de lo que realizaron ustedes durante esas tres semanas es una forma de distribuir socialmente el conocimiento entonces por eso nos salimos de EMNUS muchos se alarmaron y me preguntaban que por qué he estado yo cambiando las instrucciones de la plataforma de EMNUS bueno, no pasa nada están haciendo simplemente un ejercicio de distribución social de conocimiento y mostrando a los demás que hicieron durante las tres semanas del curso espero sinceramente que en este sentido el curso aterrice realmente para que ustedes se acostumen a hacer sus PIDEX porque pienso que en la universidad el gran problema que tenemos en el manejo de herramientas tecnológicas es que pensamos que todo consiste en el saber usar esas herramientas y no el el darle un sentido de uso en función del conocimiento de esas herramientas en ese sentido yo si quiero decirles que espero que a futuro tengan sus portales ustedes web genere incluso la amistad con profesores que tienen dificultades para utilizar la tecnología para que se conviertan ustedes en lo que yo denomino traductores digitales traductores digitales de la tecnología es decir, que ustedes apoyen a aquellos profesores que tienen dificultades para manejar herramientas para decirles maestro vamos a generar una página o blog del curso nosotros lo vamos a apoyar ahí vamos a concentrar todos los apuntes queremos que dé usted una conferencia de lo más fuerte de su curso la vamos a grabar en video y la vamos a transmitir a través de YouTube y mantenerla incluso privada para nosotros como estudiantes y que en un momento dado si hay la posibilidad de que usted nos asesore no es necesario que la manera presencial lo hagamos o si tiene dificultades para generar una asesoría de manera electrónica y usted no sabe lo voy a apoyar para generar el canal donde pueda hacer ustedes esa asesoría entonces ustedes pueden convertirse en traductores digitales en los cursos de la universidad para apoyar a aquellos maestros que aparentemente son renuentes a la tecnología o sea no es necesario que el maestro domine la tecnología el maestro puede ser inducido a la tecnología como parte de un escenario en el cual es actor y donde ustedes como dominadores de tecnología se convierten en productores de lo que el maestro transmite entonces esas son las dos cosas que quiero decirles para los del curso de competencias e innovación tecnológica para los aprendizajes generamos el PIREC para que ustedes hagan cuatro cosas a través de él uno que generen ustedes su propia presencia en la red de gente especializada o que está siendo especializada en un área disciplinar a través de la universidad segundo que en ese lugar consente sus mejores trabajos universitarios tercero que se acostumen a ubicar ahí canales de comunicación que permitan transmitir y recibir mensajes a través de su PIREC y cuarto que se acostumen a que el PIREC sea un lugar donde gestionen conocimiento recreen conocimiento creen conocimiento distribuyan socialmente conocimiento voy a hablar del otro curso que se llama introducción a la multimodidad educativa este curso tiene aproximadamente tres años y está en cierto modo ligado también al de competencias en innovación tecnológica del aprendizaje el curso de introducción a la multimodidad educativa parte de la idea de la universidad barracusana de generar un sistema de educación multimodal pero también de abonar a la a la conciencia de los universitarios en este caso estudiantes sobre que es la base de lo que se considera la multimodalidad y la educación multimodal durante las tres semanas vimos algunas cosas que a ustedes parecieron raras por ejemplo que sentido tiene que hacer ustedes su mapa personal de entornos de aprendizaje el mapa personal de entornos personal de aprendizaje que no todo el grupo hizo la mitad del grupo si lo hizo es un ejercicio de auto o metacognición o sea saber que ustedes que de los saberes importantes que tienen de cuales ustedes pueden decir tienen alto dominio de esos saberes y donde los han adquirido por eso les pedía que en el mapa incluyeran que es lo que aprendieron incluso desde el núcleo familiar el núcleo de amigos o los núcleos laborales y les pedía que empezamos desde primaria pasamos por preparatoria y llegáramos hasta la universidad ahí pude darme cuenta que algunos de ustedes son personas que dominan ya la tecnología y otros que medianamente dominan la tecnología les pedía no se si recuerdan que el mapa dijera mi competencia es alta, mediana o baja entonces en ese sentido esto permite a ustedes en los saberes distintos que tienen en la universidad hacia donde enfocar todo lo que requieren para fortalecer debilidades que tengan algunos campos de saberes o especializarse en saberes sobre los cuales están mostrando mayor habilidad que en otros también tuvimos oportunidad de ver lo que son los niveles de pensamiento lo que son niveles de pensamiento superior y los niveles de pensamiento inferior entonces les hice hacer una tabla de pensamiento para que ustedes ubicaran en los niveles de pensamiento pasando por las posibilidades de comprender para poder analizar aplicar, evaluar, juzgar y crear que ustedes ubicaran cómo están manejando los conocimientos de sus propios cursos que ustedes ubicaran en esta parte del curso lo que el maestro me quiere hacer es comprender la temática o en esta otra que ejercite yo aplicando lo que deriva de ese conocimiento que me está enseñando el maestro o aquí quiere el maestro yo que analice para estructurar lo que es una área determinada temática del conocimiento o me está pidiendo que evalúe la pertinencia de un conocimiento en determinado campo laboral o me está pidiendo que cree un proyecto para que yo canalice el conocimiento hacia la posibilidad de una solución propuesta por mi de manera hipotética entonces ese fue el sentido de hacer muchos folletos perdón muchas tablas muchos mapas y darles la idea a ustedes de que en un momento determinado hay que ver cómo estamos aprendiendo para poder entrar a la multimodalidad y a lo multimodal de tal forma que después pasamos a lo que sería ya las propuestas yo les pedí que una vez que ubicaran ustedes ya de qué manera en la multimodalidad uno puede acreditar un curso decidieran o propusieran qué materia sus experiencias educativas de esos cursos ustedes podían o pensaban que se podían habilitar para hacer cursadas de manera presencial a la vez que de manera semi presencial a la vez que de manera no presencial o cuándo podían ser acreditadas por competencia entonces ese fue el último ejercicio que hice a través de un ensayo que a la vez también les pedí lo ingresaran como propuesta propia para la consulta que está haciendo la universidad sobre el plan de desarrollo institucional o sea yo espero que esas propuestas que me hicieron a través del ensayo las ingresen al sitio la dirección que yo les di del plan de propuesta institucional entonces también hicieron ejercicios de cómo presentar conocimientos en diferentes formas o medios de comunicación algunos me hicieron caricaturas otros me hicieron historietas otros me hicieron videos otros me hicieron audios otros me hicieron presentaciones a través de multimedia y bueno es la manera en como nosotros también podemos empezar a ejercitar en nuestros cursos la variabilidad de canales de comunicación de tal forma que los cursos no únicamente sean de manera oral y tradicional sino que se conviertan en cursos que manejan temáticas que pueden ser conservadas en comunicación audiovisual para la posteridad incluso y en la que ustedes se convierten en productores no únicamente receptores o sea no hay mejor manera de aprender algo que enseñando algo ustedes también en cierto modo se convierten en cierto nivel en una especie de maestros de lo que están aprendiendo y en la manera que ejerciten esa opción de enseñar lo que están aprendiendo aprenden mucho más yo comentaba en algún curso que no es en este ámbito que hay como 5 cosas que uno puede hacer como profesor y como estudiante en un curso determinado la primera es saber explicar es decir poder decir que es algo como funciona algo y en que se usa saber implicar es decir saber ese algo con que tus conocimientos se conecta el tercer aspecto uno tiene que dominar es saber ejemplificar o sea de todos los conceptos saber que ejemplos son más pertinentes para mostrar cómo estamos aplicando cómo se está desarrollando en la realidad ese concepto y el cuarto aspecto es saber aplicar es decir cómo lo aplicamos cómo lo ejercitamos cómo lo realizamos ya en el entorno social en que vivimos y por último saber amplificar o sea lo que aprendemos necesita amplificarse necesita renovarse necesita lanzarse más allá de donde lo estamos aprendiendo en ese sentido si lo que aprendimos en estos dos cursos que tuvimos no lo practicamos no lo amplificamos pues va a quedar como una anécdota en su vida personal va a quedar la anécdota de haber cursado competencias e innovación tecnológica para el aprendizaje durante tres semanas e introducción a la multilidad educativa durante tres semanas con el profesor Calderón que era un poco raro sobre todo a la hora de calificar o de cambiar actividades pero no va a tener mayor repercusión porque no lo están amplificando ojalá que lo que aquí vimos les permita a ustedes dar una mejor forma o una mejor presencia a sus portales de identidad digital dentro del conocimiento les permita a ustedes promover en sus escuelas en sus facultades que algunas materias se conviertan en multimodales es decir que puedan ser dadas en el mismo semestre o en el mismo periodo escolar de manera presencial semi presencial o no presencial y cada vez generen ustedes canales de comunicación multimodal en sus escuelas que les permita producir desde sus escuelas a través de canales en streaming a través de podcast videos audios y que identifiquen y le den también un sentido de multimodal a su propia facultad y que ustedes se conviertan también en lo que yo denomino traductores digitales es decir que apoyan a sus maestros aquellos los más renuentes o no renuentes sino que a lo mejor no tengan tantas habilidades digitales los apoyan ustedes como traductores digitales como generando sus grupos de discusión como sus mejores momentos en audio y video a través de canales y como ayudándolos a conocer herramientas de comunicación como esas que estamos utilizando en estos momentos para que se vaya generando la cultura de lo digital en nuestra universidad bien no he tenido oportunidad de checar si está bien la señal así que puedo estar hablando un poquito como loquito ya veo que hay algunas preguntas por ahí a lo mejor puede ser que no estén recibiendo mi señal correctamente les vuelvo a repetir esta videoconferencia queda grabada en el sitio de youtube para que ustedes puedan hacer preguntas en la tarde o en la noche yo voy a contestarlas todas voy a revisar la grabación si algunas cosas no están bien grabadas las voy a repetir a las 4 de la tarde y voy a hacer ya con calma de manera sincrónica una videoconferencia grabada entonces ahora vamos a pasar al ejercicio de preguntas y vamos a utilizar facebook para que ustedes me hagan preguntas por favor voy a pasar a facebook y vamos a ver algunas señales que me estaban dando ustedes no 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 bueno creo que tengo problemas aquí estoy tratando de recuperar las cosas y no 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 bueno 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 hubo algunos problemas de transmisión por ahí me quedé congelado en la imagen vamos a hacer lo siguiente voy a cerrar la transmisión y vamos a seguir la plática a través de Facebook o de Youtube en Youtube se va a crear una página en la cual ustedes van a poder hacer preguntas y yo quisiera que en unos instantes ustedes cierran a través de Facebook algún tipo de preguntas o se vayan directamente a Youtube entonces voy a hacer el cierre de transmisión porque se me congela la imagen me voy a dirigir a ustedes a través de Facebook en esos instantes son únicamente 7 compañeros que están participando no fueron muchos pero voy a lanzar el mensaje de que ustedes van a poder de manera sincrónica participar en la discusión en el sitio de Youtube por la tarde o por la noche me dice Martín que él si me escucha perfectamente bueno también dice Jesús Soto que si se pueden tomar materias a través de esta herramienta pero bueno Jesús Soto tuvo muchas dificultades en la grabación se le trababa Carla Mendoza dice que que biología se presta muchísimo para hacer una una transformación hacia lo multimodal porque algunas son muy teóricas y sería más dinamático e interesante hacerlas virtualmente bueno Liliana Zavala Alfaro dice que ella si tuvo muy buena transmisión el problema de este tipo de herramientas es de que el ancho de banda a veces en los lugares donde ustedes estén sobre todo si hay una determinada velocidad de transmisión así sea un muy buen lugar donde yo transmita ustedes pueden estar recibiendo muy mala señal entonces yo creo que lo que pasa con Jesús Soto bien ¿tienen alguna pregunta de lo que dije? les voy a dar el sitio la dirección donde pueden hacer directamente las preguntas yo las voy a contestar en el transcurso de la tarde voy a poner la dirección también Carlos Fermín me dice que no tuvo ningún problema que pudo recibir bien la transmisión bueno me deberían hacer preguntas sobre todo personales todos los que tienen ya construidos sus portales de identidad digital del conocimiento esa fue la base principal para la evaluación integral o sea ustedes dejaron de recibir a partir de la actividad número 6 evaluaciones por una sencilla razón en realidad desde las 6 hasta las 8 o hasta las 9 era la construcción del portal entonces todos los que tienen el portal tienen ya la evaluación en las tardes en la tarde la van a empezar a recibir y son los que en un momento dado van a tener oportunidad de pasar el curso salvo 4 o 5 compañeros que no participaron aunque se les pidió participar yo creo que se dieron de baja de manera muy irregular la mayoría del curso fue un buen la mayoría del grupo fue un muy buen grupo dice Carlos Fermín que está de acuerdo en que las herramientas tecnológicas deben ser explotadas en México bueno sí pero es un poquito lo que digo yo o sea hay que darle un sentido de uso finalmente uno puede tener las mejores herramientas pero si no se usan si no tiene uno el punto en el cual se aplicadas pues simplemente no pasan de ser pues o una moda o algo circunscrito únicamente especialistas muchas de las herramientas que estamos utilizando actualmente a través de la web si se fijan son muy intuitivas son comerciales o sea no se trata de complejizar las herramientas y como se hace la herramienta más fácil en función de saber que uso darle entonces habría que en un momento dado cuando ustedes generan su PIDEX saber que estar alimentando su PIDEX le está permitiendo generar su propia práctica de las herramientas tecnológicas habría que pedirle a los profesores de la universidad que tuvieran también sus PIDEX porque es otra manera también de mostrarse que es lo que están haciendo en sus cursos universitarios yo siempre he pensado que los cursos universitarios son jardines ocultos del conocimiento o sea nadie sabe que hacen los profesores nadie sabe que hacen los alumnos porque queda circunscrito al aula o a un curso cerrado completamente entonces hay que crear los PIDEX para que muestren los resultados de sus aprendizajes o de sus enseñanzas me dice Carlos Fermín que está de acuerdo bueno está usted aprobado por estar de acuerdo conmigo ah no no está de acuerdo conmigo está de acuerdo con Gerson que muchos maestros de universidades asisten a seminarios conferencias y talleres y salen muy entusiasmados al llenarse de información por lo que las nuevas metodologías pueden aportar por lo que las nuevas metodologías pueden aportar a su ejercicio profesional pero lo que suele suceder es que cuando regresan a aplicar esas metodologías se espuma todo el entusiasmo al enfrentarse a la realidad de los cambios que tienen que hacer en la manera que han enseñado desde siempre la traducción de ideas y el entusiasmo que se genera en la práctica es difícil por lo que no deben sorprender si el cambio se genere poco a poco bueno un primer cambio que hay que hacer es de que el primero el primer cambio el más difícil de todos en el uso de tecnología es ser público ante los demás de lo que uno genera como conocimiento o sea muchos maestros tienen temores de ser público ante los demás de lo que generan como conocimiento porque algunos porque piensan que se le van a robar las ideas y otros porque no se sienten muy seguros en la forma como se comunican a través de lo escrito entonces aparte de de lo que es la metodología está el problema de tener la confianza en sí mismo para ser público en función del conocimiento y casi todo lo que es tecnología lo que hace es que nos convierte en entes públicos a través de la tecnología me están pidiendo que sea yo más pausada ok si les decía yo que en la cuestión de la tecnología los profesores algunos son renuentes porque no están acostumbados a ser público su propio conocimiento ni sus maneras de expresarse a través de medios y otros porque si tienen problemas un poquito con la metodología pero todo eso puede subsanarse si se plantea una metodología sencilla de cómo se adapta el sistema tradicional al sistema al sistema nuevo de educar a través de los medios Iván Rodríguez me dice que me está escuchando y viendo desde la patrona profe la patrona es un lugar que queda cerca de Córdoba correcto estoy de acuerdo Alejandro Sastre dice que lo importante es la utilización de un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje para la apropiación del conocimiento si debemos acostumbrarnos a un método uno se acostumbra a tres cosas sobre todo en el ejercicio profesional y también en la enseñanza primero dominar un método segundo conocer y aplicar técnicas y tercero el momento determinado generar con la combinación de ambas la búsqueda de solución de problemas aplicando conocimiento en este caso método técnica teoría y solución de problemas son lo básico en cuanto a utilizar esas herramientas en procesos de enseñanza y aprendizaje me dice Soto que está en un trabajo y le están haciendo series de peticiones y reencargos que tengo que resolver bueno les voy a dar un tip para todos ustedes la idea de generar este espacio en facebook es para que permanezcamos como amigos o sea el curso no termina esta semana es un grupo de amigos en el cual para ustedes queda abierto siempre el diálogo para cualquier orientación o cualquier aportación sobre tecnología que hagan a futuro en la universidad o sea el grupo de competencias en innovación tecnológica para aprendizaje es para que permanezcan ustedes en contacto con el mismo si se fijan tengo aquí agrupados alumnos de otras generaciones entonces bueno cualquier duda cualquier aportación cualquier cosa que ustedes quieran comunicar en el grupo siempre están abiertas las puertas del grupo para eso siempre somos temerosos de lo nuevo dice Fercho Orozco que se le congela unos segundos la imagen es el problema de transmisión que tengo pero bueno creo que más o menos tenemos la posibilidad de ver voy a publicar el enlace en Youtube para que ustedes a través de Youtube me hagan las preguntas y yo hago las respuestas por escrito voy a buscar ahorita el tema de Youtube Liliana Zavala bueno ustedes están leyendo lo que está comentando todo el mundo así que es un poquito ocioso decirles que repetir lo que me están escribiendo hay muchos maestros de edad avanzada que se reniegan a utilizar las TIC una maestra que no podía utilizar diferentes métodos de tecnología no sabía cómo utilizarlas y no dejaba ni que aprendieran ni ella misma entendía cómo utilizar la tecnología o sea no dejaba que aprendieran la tecnología ni ella misma se empeñaba en aprenderlas bueno en esto de la vejez yo quiero decirles que yo no soy la flor de la juventud estoy alrededor de 60 años yo pienso y ahí es donde entra el traductor tecnológico el traductor digital o traductor tecnológico es el que va a apoyar a los maestros de edad avanzada que reniegan para darles el camino a utilizar las TIC en su clase en la medida que ellos se abran a la utilización de esas TIC por ejemplo hay muchos muy buenos maestros que ya rebasan ciertas edades cuya experiencia en el campo disciplinar o en el campo incluso laboral debería ser rescatada a través de la grabación de sus propias vivencias o de sus propios conocimientos utilizando las herramientas de video entonces bueno yo lo que haría ahorita mismo como estudiantes es buscar algunos de los mejores maestros quizá no al más renuente pero convencerlo o al más renuente convencerlo que en base al conocimiento que tiene nos permite hacer una videoconferencia con ellos a lo mejor en una plataforma cerrada es decir no va a estar ante público lo vamos a a videograbar nos va a explicar muchas cosas vamos a a a a tenerlos como un maestro tradicional exponiendo ante los demás vamos a a generar la posibilidad de que ese maestro conserve su conocimiento oral a través de una videoconferencia y después lo podemos difundir ya sea grupalmente exclusivamente en el grupo de ese maestro o abrirlo a la difusión a través de toda la facultad entonces hay que combinar lo tradicional con lo innovador en este caso si hay maestros que tienen dificultades para desarrollar habilidades y competencias tecnológicas no los forcemos sino convirtámonos hay que convertirlos en actores de medios en actores de producciones tecnológicas en las cuales quienes van a producir y utilizar herramientas somos nosotros como estudiantes no el maestro va a tener que dominar la tecnología sino el maestro lo único que va a tener que dar es su conocimiento su formación y su experiencia para ser registrado de manera audiovisual y conservado para la posteridad bien voy a buscar el sitio de youtube para que ustedes tengan la oportunidad de hacer todas las preguntas faltan 15 minutos ya para las una de la tarde voy a cerrar la transmisión este sitio va a quedar grabado en youtube va a haber yo creo algunas lagunas porque la transmisión tenía muchas dificultades pero creo que gran parte del peso de la grabación el sentido de la misma queda ya puesta para ustedes de manera muy general entonces en youtube el sitio donde van a tener la oportunidad de participar previa inscripción en youtube para hacer comentarios es el siguiente de la grabación de la grabación Les pido que me esperen tantito porque mi máquina es viejita. Voy a cerrar la videoconferencia. Me voy a dirigir a ustedes ya directamente por Facebook por dos razones. La primera es que al momento de cerrar la videoconferencia empieza a grabarse ya la videoconferencia en YouTube y a generar la dirección. Así que en esos instantes me despido de la videoconferencia sincrónica, en vivo, para que genere el sitio de la videograbación de la videoconferencia. Entonces vamos a ir dialogando a través de Facebook. Vamos a generar un chat ahí forzado en Facebook. Voy a detener la transmisión y esperamos que parte de lo que se dijo aquí les sea de utilidad para hacer preguntas en la tarde o en la noche. De antemano les digo que todos los que tienen PIDEX ya terminados y concluidos han aprobado el curso. Los que tienen ensayos sobre cómo aplicar la multimodalidad en sus facultades y propuestas para sus materias que pueden ser aplicadas en la multimodalidad y lo ingresen al sitio de propuestas del plan de desarrollo de la universidad, tienen también ya aprobado el curso. Los que hayan producido multimedia, grabaciones en audio, grabaciones en historieta de caricatura y grabaciones en herramientas de interacción multimedial, que ya algunos presentaron trabajos, también tienen aprobado el curso. Y solamente les pido que revisen si hay algunas calificaciones pendientes para que no haya dificultades en cuanto a esas aprobaciones. La idea es de que todo el que trabajó merece un resultado producto de su trabajo. Entonces, detengo la transmisión y nos vamos exclusivamente a Facebook y ahí les voy a poner el sitio de donde podrán ver la grabación de la videoconferencia. Muchas gracias. 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 Gracias.